Hola, soy Esther de Agumirumis.com y vamos a seguir con nuestra muñeca Juana Esta es la muñeca terminada que se va a quedar aquí a nuestro ladito y esta es la cabeza que ya hicimos en el vídeo anterior Ahora vamos a continuar con el esqueleto, con el cuerpo Lo primero que necesitamos Lo primero que necesitamos es un poquito más de alambre Esta vez vamos a coger medio metro de alambre Este medio metro aproximadamente nos va a servir 48, 49, 50 Aquí nos va a servir para hacer piernas para hacer pies y para un poquito del tronco Vamos a ver Esto y es aquí que me he marcado que tenía que cortar Aquí que corto Los 50 centímetros son estos, si no me he descontado y los doblamos por la mitad Cada uno van a terminar siendo una pierna y la otra pierna Esta mitad será la barriga Nuestra muñeca aquí y la cabeza de Juana que hemos decidido que más o menos el cuello le llegará hasta aquí El resto vendrá escondido dentro de la barriga Por lo tanto Con el alambre que es extremadamente móvil Envolvemos Las patitas de lo que va a ser Juana Así Un par de vueltas por aquí Y por aquí Esto ya es plástico Simplemente Que quede sujeto Cuello Y lo que va a ser Piernas Así me gusta más Para reforzarlo Por si acaso Un poquito De cinta Si queréis ponerle celu O lo que Os parezca Aquí simplemente para Asegurarme Que no Que el alambre No No nos molesta Prefiero ponerle Un poquito de cinta Si la cinta tiene que pasar por alguna parte Mejor que pase por abajo Que no por arriba Porque la parte de arriba La necesitaremos Tanto para cuello Como Para después Ponerle Los brazos Que ahora parece que Solo va a tener que piernas Pero no Va a tener piernas Va a tener Pies Manos Brazos Todo lo que pueda Tendrá Y ya tenemos Preparadas Las dos piernecitas Es el momento De empezar Con el cuerpo Ya tejido En ganchillo Que va A esconder Estas Vergüenzas Aparto un momento La muñeca Y Cojo hilo Anillo mágico Así Lo vamos a hacer Pues como siempre Seis puntos bajos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y ahora viene Una de las partes Importantes Y divertidas Porque Antes De cerrar El anillo mágico Vuelvo Vuelvo a recuperar La muestra Querida Juana Ven para aquí Juana Ven para aquí Anillo mágico Aquí tiene Lo que van a ser Los pies Voy a pasar El anillo Vamos a ver Anillo mágico Voy a pasar El anillo Por las piernas Por aquí Hasta llegar Aquí El cuello Más o menos Donde queramos Y es aquí Donde tiramos Para cerrar El anillo mágico Aquí dentro A ver Así El cuello No sé si lo he hecho Alto, bajo O por el medio Bien apretadito Hemos de seguir Por aquí Y De aquí Le va a empezar El cuerpo En cuanto Tenga un poquito Abierto El cuerpo Que vaya Por la línea Por la Vuelta Dos O por la vuelta Tres Entonces Le vamos a poner Los brazos No recuerdo Muy bien A ver Creo que es en la vuelta Tres Donde Donde le pondremos Los Bracitos A Juana A partir de aquí Tejer No es tan sencillo Como si No tuviésemos Alambres Como si no Tuviésemos Cabeza Ya Agarrada Al cuerpo Pero bueno También es Divertido Vamos a empezar La segunda vuelta A ver Que tal Nos queda Se está terminando San Juan A ver Esto lo dejamos Por aquí Atrás Y vamos a buscar Aquí El primer punto Para la segunda vuelta Todo van a ser Aumentos Y no va a ser fácil Porque los primeros puntos Los he tejido muy apretados Aquí He pasado la aguja Y hago El primer punto Bajo Estos los cuento No le estoy poniendo Marcador Es decir Que no me pierda Voy a hacer Dos Dos Ya tengo Dos puntos Bajos En el siguiente Punto Voy a hacer Estiros Así Perdón Este es el Tres Y voy a hacer El cuatro Cuatro Vamos a por el cinco Aquí están los puntos Cinco Seis Seis Lo parto Esto por aquí Vamos a por el siete Y el ocho Fácil Fácil Lo que se dice Fácil No Siete Por Dios Ocho Solo nos quedan dos aumentos Pero Los tengo que ver Aquí Nueve Diez Diez Y los últimos dos Aquí Onze Onze Y doce Tiro un poquito Y me miro El cuello El cuello se nos ha ido Hasta donde le ha parecido Y luego ha querido ir un poquito más lejos Y todo Venga Volvemos a poner el cuello Aprovecho para girar un poco Esto me gusta Mientras Mientras tejemos Se puede Ajustar Lo que va a ser La altura del cuello Pero mejor Tenerlo claro Desde un principio Aquí en la vuelta dos Todo eran aumentos Por supuesto Vuelta tres Punto y aumento Vamos a ver No sé ni por dónde cogerla Aquí tenemos el punto Uno Aquí van a venir los aumentos Dos Y Tres Punto dieciséis Y los dos últimos En un aumento Diecisiete Bueno Diecisiete cuando quiera Y Dieciocho Tenemos lista La tercera vuelta Finalmente Aquí Estoy girando El cuerpo Porque Como estoy trabajando Sobre una mesa Esto normalmente Lo hago Al aire Y sobre las piernas Y puedo moverlo Diferente Esta vez Pues voy girando Voy girando el cuerpo Tampoco pasa muchas cosas Ahora que hemos llegado A la vuelta Número tres Supongo que ya Os habréis dado cuenta Que estoy tejiendo Al revés Lo que en un amigurumi normal En la bola de la cabeza Sería el delantero La parte visible Ahora me está quedando En la parte interior Y lo que va a ser La parte visible Será Del cuerpo Será lo que Normalmente Es la parte Que no se ve La parte interior Nos pasa esto Porque estamos trabajando Aquí dentro Es complicante Bueno Vamos a ver Ya le tenemos Empezado el cuerpecito Esto sería Cuello Esto serían hombros Y al final De los hombros Le tenemos que poner Los brazos Vamos a ver Cómo los ajustamos Los brazos Otro Lío más Para Para esta muñeca De alambres A por ello Si para las piernas Le he puesto 50 centímetros Para Los brazos Le voy a poner Le voy a dejar Un poquito de margen Y yo creo Creo que Con 23 Centímetros Tendré suficiente Si Prefiero pasarme De más Porque Añadir Puede ser un poquito Complicado Pero creo que Con 23 Voy a tener suficiente 3, 3, 3 23 Está un poquito Arrugado Pero 23 Aquí Que ya os presenté En el anterior vídeo Mis alicates Cortadito Y se terminó Usa el alambre Guardado Estos van a ser Los brazos Y manos Los vamos a pasar Por detrás De Juana Y nos van a venir Por aquí A ver si están Más o menos Alineados Este más o menos Es la mitad Pues esta mitad Nos tiene que venir Aquí De nuestra Aguada Le estiramos Que bonita va a quedar Y aquí van a quedar Los brazos Para empezar Con ellos Y que no se Ahora sí Que no se nos mueva Más el cuerpo Porque los brazos Van a tener que quedarse Aquí Sí o sí Voy a hacer Uso Otra vez De la cinta Esta vez Es quitar y poner Solo Solo voy a usar Un poquito Por Este lado Para que no se me escape De donde la quiero Este ya No lo sujeto Porque en principio Se sujeta Se sujeta Sola Así Se sujeta Solo con este lado Y además Porque cuando llegue aquí Ya os explico Lo que toca A partir de la vuelta Tres Todos son Puntos bajos No hay ni aumentos Ni disminuciones Y hacemos Seis vueltas De todo Puntos bajos Hasta tener Los dieciocho puntos Esta vuelta Es un poco liosa Porque os tengo que explicar Cómo van a salir Estos brazos Pero bueno Nos ponemos a ello Y cuando llegue El momento Ya vamos a Vamos a A verlo Cómo lo hacemos Para no liarme En la primera vuelta Le voy a poner Un marcador de puntos Porque si no Ahora sí que Ahora sí que Me puedo liar Porque como van a haber Muchas explicaciones Aquí Quizás me Me pierda Me ha quedado Aquí arriba El principio del punto Nos podía haber quedado En un lateral Nos podía haber quedado En cualquier sitio Siempre y cuando Este principio de punto No sea justo 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 Donde queremos Ponerle el brazo No hay ningún problema Lo podéis poner Donde sea Yo me marco Donde me empieza La vuelta Vamos a ver Empiezo Con el primer punto Bajo Que ya lleva Incorporado El marcador Aparto El marcador Son 18 Ya os digo Que no me importa Donde Vayamos a ponerle El Donde esté El marcador puesto Vamos a hacer Puntos Suficientes Hasta llegar Al alambrillo Yo creo que Con otro más Ya llegamos A donde quiero Porque Si os fijáis Estoy girando El cuerpo Venga Sí Ves Aquí Si lo pongo Donde me Creo que Me toca O me gusta Aquí es donde Tengo que unir El alambre ¿Os habéis fijado Cómo he puesto El marcador? Simplemente He dejado Caer El hilo Por aquí Antes de empezar El punto Y luego He cogido El siguiente punto Pues aquí Es algo parecido Vamos a ver Vamos a ver Con la de nudos Que hay aquí Fijaros Me viene La vuelta Por aquí Y Tengo el Alambre Aquí puesto Aquí que lo dejo Y voy a buscar El siguiente punto Así ¿Qué os parece? Así me gusta más No hay más Nada más que hacer Que simplemente Coger el siguiente punto Si queremos asegurarnos Que lo estamos Haciendo simétrico Vale la pena Contar los puntos Porque ahora Llevaba El del marcador 1, 2, 3, 4, 5 Y este es el que hace 6 Lo que significa Que me quedan 12 todavía La mitad De 18 puntos Son 9 Por lo tanto Entiendo que ahora Tengo que hacer 9 puntos Hasta llegar Aquí Y me van a quedar Todavía 3 Por tejer Para tener 9 en un lado Y 9 en el otro Vamos tejiendo 1 2 3 4 4 5 Ya le quito Eso 6 7 8 Y entiendo Que el 9 Ya debería ser El punto De unión Del alambre Mientras he ido Tejiendo He ido arrugando Girando Dándole vueltas Al cuello Lo vuelvo a poner En su sitio Donde quería Compruebo Que el alambre Está recto Y Voy a hacer El punto Así Así Vamos a ver Bien apartadito Voy a coger El punto Y cuando tengo Dos en el ganchillo ¿Veis? Dos en el ganchillo Y en el centro Entre los dos Está el alambre Pues es entonces Cuando uno Estos dos Terminando el punto ¿Vale? Si no me he descontado Me quedan Uno Dos Y tres Tres puntos Para hacer los dieciocho Pues venga Uno Dos Y ahora os enseño Que ya tenemos Esqueleto Ya parece Que va a quedar Una muñeca y todo Ay Juana Que vamos a Disfrutar contigo Venga A ver Preciosa De aquí Le van a venir Las piernas ¿Veis? ¿Qué os parece? Ya tenemos Brazos Después le hacemos Las manos Ya tenemos Lo que parecen Unas piernas El cuerpecito Que nos va a esconder Todo lo feo Esta muñeca Está Súper Encaminada De momento Creo que Con todo Lo que os he explicado Tenéis Para un buen Rato de trabajo Lo dejo Aquí Y En cuanto Pueda Me pongo Un ratito Más Con nuestra Muñeca Juana Entre tanto Ya sabéis Si necesitáis Cualquier cosa O tenéis Alguna duda Estoy a vuestra Disposición En Agumirumis.com Hasta luego Adiós